...que han trabajado con nosotros, pues tengo una señora que ha trabajado con nosotros desde los días de los días, cuando ella era teenager, así que era adolescente, y ella está con nosotros, ahorita viene, que es una señora ya grande, ya tiene 85, todavía viene, hace su trabajito de dar el pago cada día, cada día, cada día, y es muy delicada, y me voy a quitar el trabajo, y hoy voy con ella, le digo, es una familia, y lo más interesante es que los empleados, porque enfrente de la casa, es empleado joven, y nuestro empleado, es la primera vez que han salido de sus casas, están en universidad, vienen a trabajar con uno, están teniendo problemas, las mamás me hablan y me dicen, ¿Cómo está mi hijo, mi hija? Estás supervisando a parte de tus hijos, pero Carlota, ¿qué han hecho, o cuál sería el mensaje que le darías a aquellas mujeres emprendedoras, que quieren seguir tus pasos, que quieren también sobresalir de...